¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno, pues nos encontramos en Plaza Isasaga Número 89 en la tienda Wixian Les voy a estar dejando el link de los números telefónicos Y bueno, pues así de primera entrada se ve Ellos manejan bastantes cosas Y bueno, pues vamos a comenzar Y bueno, pues aquí la mayor parte de las cosas Tienen pues precio, por ejemplo Estos Pop Socket, ¿no? Son Pop It Así es con spinner en $40 Y de igual manera pues tienen muchísimas cosas Para mayoreo nos platican que pueden ser 3 piezas Iguales o de diferente costo Y bueno, pues aquí no sé si alcancen a ver Pero te especifican si es menudeo Por ejemplo, estas pilas 23, mayoreo 20 de 12 piezas Y por caja en $18 Entonces van cambiando los precios Dependiendo cuál es la necesidad que requieras de producto Y bueno, por ejemplo, acá tenemos las letras en 61 y 58 Mayoreo Ya ahorita ellos más adelante nos van a decir Como es que lo manejan Y pues tienen bastantes letras Letras y números que son los que se manejan Yo creo que es una tienda bastante grande Vean, aquí están los cuadros para fotos de 25 hasta 49 pesos 119 Y pues son diferentes Yo creo que es algo muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver Por ejemplo, estos están en 119 Menudeo y mayoreo Después 3 piezas ya quedan 109 Estos también están súper de moda Y bueno, pues estos están en 119 3 piezas Ahorita yo creo que más adelante ya que nos especificen Y es lo que yo les platicaba O sea, nosotros las tiendas nos invitan Venimos, venimos a ver qué onda, cómo se ve Hay cosas interesantes Cada tienda tiene lo suyo Y por ejemplo, estas están en 89 Estas en 59 Entonces ya es dependiendo Pues ahora sí que cada uno que es lo que les interesa Y bueno, si en algunos cachos cortamos Es por la música Como que los chinitos todavía no nos entienden muy bien Y bueno, pues aquí también está por caja de 12 piezas Está en 40 pesos Ustedes hagan sus propias comparaciones O sea, yo les traigo Pues prácticamente Muchas cosas diferentes Para que ustedes puedan checar Y ya depende de ustedes, chicas Es importante preguntar mejor Y bueno, nos explican Qué para mayoreo es por zona Como ustedes pueden ver Ahorita les estoy mostrando todo lo que es juguete Este tiene un costo de 2.99 Y todo esto que les estoy mostrando Pues son juguetes Por ejemplo, este está en mayoreo En 3.75 Todo esto que ustedes están viendo Son juguetes Y para mayoreo deben de ser 3 piezas En el área de juguete Pueden ser diferentes las piezas ¿Ok? Entonces vamos a ir por secciones Por ejemplo, estas Están en 44 pesos mayoreo 49 de menudeo Hay calculadoras Por ejemplo, esta está en 55 189 Estas son Este tipo de bolsitas Y Están en 12 pesos cada una Cada una Entonces, para que no se me confundan Aquí seguimos viendo Pues más portarretratos Que son como los que les habíamos mostrado Ahí atrás Entonces, de aquí te puedes llevar Por ejemplo, los 3 portarretratos Diferentes Y te van a estar Respetando pues Este precio ¿No? Acá hay más juguetes Por ejemplo, este está en 69 Mayoreo Son de los que se despegan Chicas Y bueno Pues todo esto Es como la sección De los juguetes Todo esto es como juguete De 49 pesos Y 59 Toda la pared que ustedes Están viendo Vean Son así Por ejemplo Estos están en 55 Estos porquitos En 59 O sea En juguetes Si tienen como un gran surtido Ustedes hagan sus comparaciones En 29 pesos Y bueno Por la parte de acá Tenemos estos carritos Que tienen un costo De 2.79 Son todos estos Ellos realizan envíos Después de 3.000 pesos En mercancía Entonces les vamos a estar dejando De igual manera Pues Ahí los costos Para que ustedes puedan ver Todo este juguete Pues es Del económico Que les había yo platicado Y bueno Y bueno Por acá ya empezamos En la sección De cabello Esto está en 199 Este de por acá Está en 79 Que son las manitas Estas están en 199 Que son las de perlitas Vean Esta no trae precio O sea que aquí vas a poder Encontrar como que De todo un poco La verdad es que Esta plaza es muy grande 179 Si definitivamente Es más grande Que la de allá La que ya conocíamos Es mucho mucho Muy grande 239 Estas que costó Tienen disculpa 299 299 Son las tinas Son plegables ¿No? Esta es la que se hace chico Sí Todas Si tienen para hacer Más algo Ok ¿Chico la puedes levantar? Sí, sí, sí 299 Sí Gracias Estas en 199 Ahí están Todas Ah, ok Yo se les voy para allá Gracias Por acá está Pues esta escobita Con recogedor En 133 Este está en 138 Que es como Todo el kit Estos No sé si los han visto Ya también Son muy virales En tiktok En 22 pesos Estos son Sarténcitos En 133 Yo creo que en 73 ¿No? Sí, aquí está 68 Mayor Que son estos Todos estos Y hay de diferentes figuras Es para hacer como los hot cakes Y bueno Por aquí Seguimos teniendo Más cortinas En 122 Y 128 Estas pues son Cortinas De baño Vean Vean Todo eso son cortinas Y por acá Seguimos teniendo Más cosas de cocina Estos están En 288 Que son así 288 Estos son Coladores En 99 pesos Vean Y así Estos son Son como extinguidores Algo así En 128 Este está En 169 Las básculas Están en 83 pesos Que son estas Y pues Por ejemplo Aquí está En 68 La minificadora La plancha En 47 Esta Está en 35 Este está En 280 Mayor 99 Mayor 99 Recuerden Hagan sus listas Hagan sus anotaciones Para saber Qué piso Y dónde Tienen que venir 3 299 Estas que son Selladoras Están en 45 Pesos Estas están En 219 179 289 219 Estos Son estos Este set De cuchillo Están en 329 Dice que son De ser inoxidable Aquí son Estas tablitas En 199 129 Es esto Que ustedes Están viendo Aquí En 199 Y este Que es un cortador En 219 Aquí hay como Canastitas Organizadoras En 45 Acá Acá hay una Báscula De 2 23 Y esto Es por Esta parte De aquí Estos No sé Que sean Chicos Ok Son flotadores Son flotadores Estos están En 269 En la parte Acá tenemos Más decoración De uñas Esto por ejemplo Está en 139 Estas Están En 69 pesos Que son Como piedritas 49 49 pesos 42 59 Que estas Son pinzas Por acá Hay más Cosas De cabello Estas Están En 200 160 99 119 Estos Igual 119 Y Esta En 99 Los Moños Están En 179 La tira Y Todas Estas Zonas Además Que ya Les había Mostrado Exhibidas También Las Venden Por Pieza En 18 23 Dependiendo El Modelo O También Los Puedes Adquirir Pues Por Paquete Cerrado También Todo este Artículo Para Lo que Les comentaba Que también Lo tienen Suelto Por ejemplo En 8 En 15 Tal Vez Pues Ese Sería Una Ventaja Que Pudieras Comprar Aquí Tenemos Más Lámparas En 2 99 2 89 Y Así Van Cambiando Pues Los Diseños 159 Estas 2 49 199 Estas Que Están Viendo Por Acá 169 Estas Igual 169 Ahorita Nos damos La vuelta Igual Para Que Puedan Checar Lo Demás Por Ejemplo Estos Vasos Están En 82 Pesos Son Para Bebé 88 93 99 Esto Es De una Pieza Vean Este No Trae Precio Este Dice 115 115 108 Estos Enfreadores Estos Que Son De Mickey Mouse Están En 108 Después De Tres Piezas 119 Después De Tres Piezas Que Son Todas Estas Esto Se ve Interesante 149 Se Hace Grande O sea Es El Mismo Pero Se Abre 139 Cual Cual Sea De Estos Que Estás Viendo Este Por Ejemplo Está En 119 Este Está En 129 129 Estos Que Están Viendo Por Acá Estos Igual Estos Que Son Los Plegables En 139 Después De Tres Piezas 139 Son Como Miren Se Vieron Se Hacen Chicos Aquí Las Lámparas En 149 Pesos 75 55 Es Lo Que Les Platico Vayan Rescatando De Cada Tienda Todo 60 Pesos Estas Que Están Por Aquí 69 Estas De Telecita Este En 349 299 Aquí Dice 19 Una Pieza Ok Son Velas En 19 Pesos Cada Una 39 Todo Esto Es Velas 22 La Pieza 42 Si Vienen Estos Tarritos Se Vienen Padre 42 Ok Seguimos De Este Lago Estos Que Son Los Utensilios Viene Cuchara Los Palillos Y El Tenedor En 29 Pesos Y Como Pueden Ver Pues Hay En 4 Colores Disponibles 29 O 26 Después De 3 Pisas Este Está En 72 75 Y Son Así Transparente Este Está En 72 68 72 72 80 80 Este Está Bonito Este Está En 85 Estos Están Bonitos 58 58 59 Estos Transparentes 59 41 41 Y Este Más Pequeño Está En 49 Ok Bueno Pues De aquí Nos Seguimos Yo creo Que ya Les mostré La parte De acá Si Si Ya Les mostré Esta Parte De acá Y Una Cosa De Las Que Ellos Tienen Que Me Llamó La Atención Que Pues Muchos Lo Ocupan Muchos Muchas Personas Es Todo Esto Que Les voy A mostrar Enseguida Vean Este Está En 274 Menudeo Y 258 Ahorita Que Se Acerca Alguien Para Pedir Informes Y Saber Pues Como Es Que Lo Manejan Esta Está Por Ejemplo En 185 Y 170 Mayoreo Yo Creo Que Es Como Por Tira Pero Ahorita Que Venga La Chica Para Que Igual De Manera Nos Explique Estos Por Ejemplo Están En 12 Y Ahorita Que Nos Diga El Precio De Estas Estas Que Precio Tienen 70 Mayoreo 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 Más Bajo ¿Cuánto? 70 ¿Qué? 79 Mayoreo 79 Mayoreo Ya Si Compras Por Más Cantidad Es Más Barato Entonces Yo creo Que Es Uno De Los Más Baratos Que He visto 79 Mayoreo Vean Está Tupidito Es El Tupidito Por Ejemplo Aquí Los Ramos Están En 29 36 39 Y Los de Hasta Arriba 49 Para Hacer Tus Paredes Así Llenas De Flores En 19 Pesos Y Pues Esto Es Lo Que Sigue Aquí Tienen Este Banco Portátil En 289 Y Por Aquí Tienen Hasta Tanques De 7500 7500 Y Estos ¿Qué Precio Tienen? 55 Pesos Este 70 Este Ok Este Está un Poco Más Grande Y bueno Pues Estas Son Cámaras Están En 890 1090 Vean Son Como Estas Ok Es La Cámara Y Como Que Imprime La Foto Como Las Las Que Ya Conocemos Este Que Tiene Ya Ya Vieron Es La Cámara Y Pues Acá Si De Esta Mana La Foto Como Las Impresoras O sea Allí Viene Todo Incluido Esta 280 Una Pieza 280 Una Pieza Copia Tiene 100 Cien La Música Ajá Copia La Música Ajá Cien Busca Y Si puede Copia Si puede Baila Baila También Ok Está Genial Chicas Y bueno Pues Eso es Lo que Ellos Tienen Nos Comentan Que Van A Seguir Trayendo Más Mercancía Y Bueno Nada Más Me Falta Preguntar De Acá Que Es Donde Tengo La Duda Y Me Las Voy A Llevar Caminando Disculpa Los Paneles Que Tienes Los Pustos Son Como Por Repa Ok Igual El De Acá El Que Es Para Exterior Ese Que Está Más Cupidito Ajá Y Ese Es El Precio Me Dijo 79 Igual Por Ok 60 Por 40 Que Es Este De Acá Este De Acá Y Es Para Eso O sea Si es Como Por Rejita Y Bueno Recuerden Que Acá Abajo Les Dejo Toda La Información Para Que Ustedes Sepan Dónde Los Van A Poder Encontrar Y Todo Lo Que Ellos Manejan Como Ustedes Pueden Ver Pues Están Empezando A Etiquetar Y A Empezar A Traer Como Toda La Mercancía Y Bueno Pues Les Dejo Los Datos Acá Abajo Espero Este Video Les Haya Gustado Y Nos Vemos En Un Próximo Video Bye